Muy buenas a todos compañeros. Hoy venimos a presentaros una nueva serie de vídeos que vamos a realizar. En este caso vamos a hablar sobre la iniciación al mundo de los acuarios. Vamos a partir desde la definición de la acuarofilia hasta llegar al mantenimiento a largo plazo de un acuario. Queremos dejar claro que toda esta serie la vamos a hacer para personas que aún no se han iniciado en el mundo de la acuarofilia o están recién iniciadas. Por tanto vamos a hablar a un nivel muy básico de lo que son los acuarios. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es la acuarofilia. Y cabe destacar que actualmente la RAE no reconoce la palabra acuarofilia dentro de su diccionario. Esto nos va a dar una muestra de las dificultades que tiene nuestro hobby en este país y la falta de comercios especializados, de ferias especializadas sobre este tipo de afición. Una definición que podríamos asumir como válida para la acuarofilia dice que la acuarofilia es la afición al mantenimiento de organismos acuáticos, a la cría y a la reproducción de los mismos, todo ello en unas condiciones que permitan el desarrollo pleno de los mismos. Es decir, la acuarofilia y esta definición que estamos dando nos llevan a decir que tenemos que tener un tanque con agua, mantener organismos acuáticos, en este caso peces o algunos invertebrados, plantas del mundo acuático, pero lo más importante, debemos mantener unas condiciones del agua buenas y correctas para nuestros peces. Ahora vamos a definir qué es un acuario. Según la RAE es un depósito de agua donde se mantienen animales vivos o plantas acuáticas. Esta definición es muy importante porque enlaza con la definición de acuarofilia que hemos realizado antes, nos saca de esa idea de que un acuario no es nada más que una urna de cristal y nos lleva a pensar que también el mundo de los estanques, el mundo de los gavikusa, que ya hablaremos de ellos en algún otro momento, el mundo de los jarrones, de los peces beta, todo está relacionado con el mundo de la acuarofilia. La cría de plantas acuáticas en un estado emergido, bueno, un sinfín de cuestiones. Y sobre todo el hecho de que se refiera a la vida de animales en el interior nos lleva también a enlazar con el punto más importante para iniciarnos en un acuario, que es el de los parámetros y el de tener unas condiciones y unos parámetros adecuados para mantener animales vivos dentro de un acuario. Entonces, ¿qué es un parámetro dentro de un acuario? Bien, pues un parámetro es un dato medible que nos va a servir para saber en qué estado se encuentra cualquier elemento del agua de nuestro acuario. Es decir, vamos a darles valores numéricos a los elementos y a los compuestos que se encuentran dentro de un acuario. El primero y más importante de los parámetros que tenemos en un acuario es el pH. El pH es el potencial de hidrógeno. No vamos a entrar más allá de eso porque realmente no nos interesa conocerlo mucho más. El pH se mide en una escala del 0 al 14, siendo el 7 su punto medio y denominaríamos que tenemos un agua neutra cuando se encuentra en 7. De 7 hacia abajo estaríamos hablando de aguas ácidas y de 7 para arriba estaríamos hablando de aguas alcalinas. Es muy importante saber que el aumento de un punto en el pH no es proporcional al aumento de dos puntos. El aumento o el descenso del pH se realiza en una escala que es exponencial y por tanto cuando hablemos de peces tenemos que saber que un ligero cambio en los valores de pH puede afectar gravemente a la salud de nuestros animales. El GH hace referencia a la dureza total del acuario, esa sería la traducción y su forma de medirlo va a ser en una escala que se mide en grados alemanes. Hablaremos de agua blanda cuando su valor se encuentre entre 0 y 8 grados, de agua semiblanda cuando su valor se encuentre entre 8 y 12 grados, de aguas semiduras cuando su valor se encuentre entre 12 y 20 grados y de aguas duras cuando su valor se encuentre por encima de 20 grados. Este parámetro, al igual que el pH, es muy importante para nuestros peces, sobre todo porque si tenemos peces de agua blanda y los incorporamos a un acuario con una dureza elevada de GH, le podemos producir entre otras cuestiones calcificaciones a nuestros animales. Las calcificaciones son como las piedras que nosotros llegamos a tener en el riñón y vienen producidas por los mismos motivos. Por tanto imaginaros el daño que puede hacer una piedra de calcio dentro del cuerpo de uno de nuestros peces. Puede llegar a ser letal. Otro de los valores o parámetros importantes en un acuario es el KH. El KH mide la dureza temporal del agua y en este caso está estrechamente ligado al valor del pH. ¿Por qué decimos que está ligado al valor del pH? Bien, este valor se mide en otra escala diferente a la de la dureza total del acuario, pero podemos decir que si el valor es cercano a 0 o a 1, el pH lo que va a hacer es fluctuar mucho. Podemos modificar los valores de pH con mucha facilidad en un acuario que tenga una dureza temporal muy baja. Cuando la dureza temporal está por encima de 4, las fluctuaciones de pH van a ser mucho más complicadas. Por tanto eso nos va a permitir, como ya hablaremos más adelante, poder inyectar CO2 al agua, que es un acidificante, y nos va a permitir no variar demasiado los valores del pH. Uno de los compuestos nitrogenados de los que vamos a hablar, que es el primer producto que se va a producir en el acuario, va a ser el amoníaco. El amoníaco tiene fórmula NH3 y es uno de los compuestos más tóxicos que existen para la salud de nuestros peces. Este compuesto lo van a ir produciendo los peces simplemente como efecto de sus funciones vitales. Cuando los animales se alimentan van a producir amoníaco, cuando los animales respiran van a producir amoníaco. Todo este compuesto se va a liberar al acuario y podemos medirlo con un simple test. El nitrito es uno de los subproductos que se producen en el acuario por acción de las bacterias que tenemos en nuestros filtros. Estas bacterias lo que hacen es transformar el NH3 en NO2 o nitritos. Este subproducto es menos tóxico que el amoníaco, pero también es de una alta toxicidad para nuestros peces. Este producto también lo podemos medir con cualquier test comercial de los que tenemos en el mercado. Y el último subcompuesto del que vamos a hablar de productos nitrogenados es el nitrato o el NO3. Este subproducto surge a partir del nitrito y es producido por otras bacterias que también están en nuestros filtros. Y es el compuesto de los tres menos tóxico para nuestros animales. Lo van a tolerar siempre que estén en unas concentraciones relativamente pequeñas y sobre todo son eliminables por las plantas. Nuestras plantas del acuario van a consumir este tipo de compuestos y lo van a eliminar del acuario. Existen muchísimos más parámetros dentro de un acuario, pero creemos que lo que es para una iniciación sería suficiente con conocer únicamente estos seis parámetros y trabajar sobre ellos, asimilarlos bien y aprender cómo van a funcionar y cómo se van a relacionar entre ellos cuando el acuario esté en marcha. En nuestro próximo vídeo hablaremos sobre cómo se calcula el tamaño de un acuario, un dato que nos va a servir para calcular muchísimas cosas a lo largo de nuestra vida en este hobby y además hablaremos también sobre los filtros, qué es un filtro, cuáles son los tipos de filtro y hablaremos también sobre el ciclo del nitrógeno. Esperamos que os guste esta serie que inicia con este vídeo y recordad, compartid el vídeo si os ha gustado, dadnos un like y sobre todo comentad todo aquello que queráis para que nosotros podamos responderlo en los comentarios de este vídeo o también lo podamos responder a través de las redes sociales del blog o en el propio blog. Así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.